Me cargó una vida que muchos quisieran Y para tenerla, no creo que cualquiera Entre altas y bajas me volví una fiera Y fue haciendo feria, aquí en la frontera Calorones fuertes es donde se opera En el justo sierra, nada más me espera Y así ando conectando Para generar tenemos la receta Y así ando progresando Soy el H.O. que esas dos son mis letras Me ven con el Junior tomando cerveza Y el compadre Julio, este no me deja El viejo Eduardo siempre me aconseja Aquí se maneja la flecha derecha Por ahí el Gustavo ya está haciendo señas Con uno de hierba siempre nos espera Y así ando conectando Para generar tenemos la receta Y así ando progresando Soy el H.O. que esas dos son mis letras жanquidos oh может un t sneez oz Y así ando progresando Si J.Y.U. queitty es el hielo Valley